tercer vídeo del día de hoy qué tal amigos cómo están mi nombre es sebastián mora y bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy vamos a ver la canción rey de gloria no no de marco barrientos rey de gloria de christine de cleiro del nuevo álbum de manuel si quieren rey de gloria marco barrientos comenta aquí abajo para un tutorial de rey de gloria marco rientas antes de empezar el vídeo no olviden suscribirse a este canal darle clic a la campanita y obviamente seguirme en mis redes sociales para que miren el contenido que a diario subo y también estoy dictando clases de guitarra así que si quieren más información pueden preguntarme en mis redes sociales vamos con el vídeo listo amigos vamos a iniciar con la canción a rey de gloria vamos a iniciar con el intro así que el intro va de esta manera esa es la parte del intro como es muy sencilla cuerda número dos vamos a hacer el la aquí y hacemos un slide hasta el re cierto luego cuerda número uno entonces hacemos este la y fa sostenido luego en la cuerda número dos el do sostenido re la do re la y se repite la parte que se devuelve hacemos re hacemos la sol fa sostenido re ese es el intro ahora vamos con la estrofa la estrofa es lo siguiente esa es la estrofa siempre es cuerda número dos hacemos el re si se dan cuenta hago el muteo pero cuando toco la nota que sigue hago un acento luego esta figura que con mi re dos sostenidos y otra vez el re cierto ese es el intro luego vamos con el precoro la guitarra tiene como una melodía y hace lo siguiente también es en la cuerda número dos entonces acá comenzamos con el traste número 10 pues eso es como la melodía pues voy a hacer más lento ese es el precoro vamos con el coro igual les voy a dejar las notas de la canción originalmente pero la guitarra hace lo siguiente pero la guitarra hace lo siguiente se repite se repite se repite vamos al si esperamos si de octava y volvemos al re eso es lo que hace la guitarra en el coro y hace en el si de acá para ya pasar a lo que es el puente las notas del puente son muy fáciles que es mi menor un re un sol y un la y otra vez lo único que cambia es la intensidad de la guitarra pero el resto sigue lo mismo las noticas que yo les voy a dejar aquí esas son las notas que se hace debajo del coro de la estrofa son las notas como base de la canción espero les haya servido este tutorial listo amigos muchas gracias por ver este vídeo no olviden suscribirse darle click a la campanita y seguirme en todas mis redes sociales para que miren el contenido que a diario subo que yo sé que les va a gustar y les va a servir no olviden que estoy dictando clases de guitarra así que pregúntenme en mis redes sociales si están interesados en los equipos en varios de los equipos que uso como los in-ears de in-stock como los estuches de forro de summerbacks como las pedaleras de Monty Racks como los pedales JHS y demás cables y de todo guitarras aquí abajo en la descripción les voy a dejar toda la información de todas esas tiendas para que ustedes vayan y pregunten y recuerden que si van de parte mía les pueden dar un gran descuento así que no siendo más Dios les bendiga que estén muy bien y nos vemos en un próximo vídeo chao